Música Si las que no quieren ir al cine son ellas, Dessy. ¿Qué hacen? Hola, perdón. Pues nada, bueno, están aquí. Hola. A ver, documentación, por favor. ¿La tienes? Sí. ¿Hacia dónde se dirigen? A Perpiñán. A Perpiñán, al cine. A Perpiñán de turismo. ¿Y viajan solos? Con las mujeres. Documentación, por favor. ¿El carné? Sí, sí, ahora mismo. ¿El carné? La rubia es mi mujer. La morena la mía, claro. ¿Don Antonio Alcántara? Bueno, creo que soy yo. El señor Ramírez Añudo lo espera arriba. Ah, muy bien. ¿Me acompaña? Sí, cómo no. Arriba le darán la toalla, señor. ¿La toalla? ¿Qué toalla? Su toalla. Si te pregunto por las mujeres, me darás un listado de todas tus favoritas y posiblemente habrás echado un par de polvos. Pero tú no sabes lo que se siente cuando te despiertas al lado de una mujer y te llena el corazón de felicidad. ¿Te crees un tío duro? Si te pregunto por la guerra, me citarás algún texto de algún artículo del periódico. Pero no has estado en ninguna. Ni sabes lo que es sostener a tu mejor amigo entre tus brazos esperando tu ayuda, mientras él exhala su último suspiro de vida. Si te pregunto por el amor, me recitarás un soneto. Pero no has mirado a una mujer a los ojos y te has sentido vulnerable. No te has perdido entre su mirada. No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti, para que te libere de los pozos del infierno. Y darle todo tu amor. Para siempre. Y pasar por todo. Por el cáncer. No sabes lo que es dormir durante dos meses en un hospital cogiendo su mano, porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien, porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a tu propia vida. Te miro y no veo un hombre elegante y confiado. Veo un chaval criado y cagado de miedo. Eres un genio, Jota. Eso nadie lo duda. Pero nadie puede comprender lo que pasa por tu interior. En cambio tú, presumes de saberlo todo de mí porque viste un cuadro que pinté y rajaste mi puta vida de arriba abajo. Eres huérfara, ¿verdad? ¿Crees que sé lo penosa y lo dura que ha sido tu vida? ¿Quién eres? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué he leído Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? Personalmente eso me importa una mierda, porque ¿sabes qué? Porque no puedo aprender nada de ti ni leer nada de ti en un maldito libro. Pero si quieres hablar de ti, de quién eres, de lo que sientes, a eso me apunto. Estaré fascinado. Pero no lo harás y sabes por qué. Porque te aterroriza decir lo que sientes. Tú mueves, chaval. Tú mueves, chaval.